jajaja arre vas we jajaja hola verga jajaja jajaja perdón wey es que nos pusimos un video hola perro buena y verga jajaja vas voy arriba merga quien esta cubriendo tendrias que cubrir tu perro mira mira papa ay dios mio ese gol tru disfrutalo disfruta esa repetición disfruta esa repetición oh my god vete al centro ay wey o no ya no puedo mas voy jajaja ay de frente agarrala wey no voy no voy no voy no voy me espero estoy en la media te la plico wey no se que iba a saltar y fue en la media jajaja esta mas de verga pisenme cabronas ay no me digas no me digas no me digas no me digas ahí esta saquela en otro otro ya matala es tuya solo solo contra el portero jajaja contra el portero jajaja ya me los habia quitado a los dos wey jajaja Uy, papá. Vamos bien. Este sí lo ganamos. Bien. No voy, me espero. Sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando. Esto ya, eh. A la verga. Ségala. Buena. No tínala, güey. No, es que quería hacer un fake, güey. Ay, ay, ay. Ahora sí hice un fake. No va, güey. Ya, tú me comienzas a fuego muy bien, ¿verdad? Ya, ponte serio, güey. Estabas lambiando el piso, cabrón. Estabas lambiando el piso, cabrón. Vale, güey. No alcanzo a cortar, güey. Ay, cabrón. Buena. Buena. ¡Uf! Buena. Ay, güey. Dos veces y no tomé el pinche turbo. Otra vez. Buena. Está ahora sí, güey. A la verga. Creo que van... Ahí, güey. ¿Dónde se quedó? Cerca, 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 cerca. No, no, no. Me espero, me espero, me espero. La cajetearon. Voy de frente, voy de frente, voy de frente, voy de frente. ¡My, papá! Venomás. En este partido sí ando con Tokio, papá. Venomás, será. Rico, rico, rico. No, es que me marqué ya en este partido dos goles. Es que no maca. No, tengo cero turbo, tengo cero turbo. Cero turbo, cero turbo, cero turbo. ¡Uf! Tenía cero turbo. Y literal, eh. Vas. Voy, 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 voy. Era el puro fake. Ay, a la lavanda, güey. Me lo muero, güey. Arre. No estoy bien, güey. No, 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 no. Aquí sí. Y me movió, güey. ¡Ah, métela! Buenísima, buena, 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 buena. 4, 2, 42 segundos. Que no nos remonten esto ya. Ya no más, papá. ¡Ah, mendigo! Va, es tuya. ¡Uy! Estoy portería. Voy. Voy. Ay, iba, pero no. Buena. Ay, no le di. Ay, nos fakeamos entre dos. Ay, eso es un momón, güey. A mí me duele. Este, 15 segundos. Hay que aguantar esos 15. Me sintió, güey. Ese, güey. No mames. Estuvo buena esa, eh. Estuvo buena. Me sintió, güey. Vas. Vas y me quedo. Vas y me quedo. Vas y me quedo. Vuela, güey. Se puede. Me sigo quedando, me sigo quedando. Espero. Ahora sí. Ah, qué gol. Qué digo gol. Qué digo gol. La sacó en el último, güey. ¿Eso qué fue, güey? Un hipo, güey. Un hipo. No mal, güey. Así muy repentino salió eso, ¿no? Un hipopota. Un hipo, güey. Chale. Vas. Que no te dude, que no te tiemble, que no te haga. No, pues no. Ahora tú, que no te tiemble, que no te... Güey, qué tal, qué tal, güey. Güey, pues oye, estaba en el aire. ¿Qué podía hacer? Ve, o sea... ¡Ah, ah, 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 ah. No, güey, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vale, güey. Uy, güey. De gol. Uf. Era mío. Y me la quitó, güey. Regreso, regreso. La van a cajetear ahí. Sí. Ay, pues ni tanto, eh. Buena Ah, qué buena Se la pusiste, güey Güey, pero qué buena, güey No, pues te la seguiste llevando Buena esa Otra, 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 otra Ahí está Sácasela como anoche, güey Oye, ese cabrón No Como anoche Che, trujoto, güey No, güey, yo creo que Los otros te escucharon porque puso uno en los comentarios Omg Che, vato, güey Apaga el micro, cabrón Ay, güey Sácala, 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 sácala Ah, la mierda No, güey, pero para allá no, güey Ahí está Buena, 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 buena Y dime que entra No, no, no No puede ser, no puede ser A la banda, a la banda, a la banda Ay, güey, me la moviste Sí, sácala, sácala, sácala Buena, 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 buena Che, cabrón, déjame una, güey No va Ay, no, a ver si llegó, güey No, pues estos ya juegan más, güey No, pues estos ya juegan más, güey Eh, voy ¿Te empujo? No Buena, 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 buena No es cierto, o sea, güey Qué suerte la de ellos Sí, eh No manches Es que ve BAM O sea, una carambola ahí Y sale hacia nuestra portería Chaaaaaaaa Chaaaaaaaaa Bueno No va a la verga A ver ese, güey A ver, sale a verga Ay, güey Un placer vamos a concentrarme ¡No voy a la verga! ¡Vámonos a la verga!